¡Vamos! 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 ¡Pasarlo! ¡Vamos! ¡Vamos y grepen! ¡No! ¡No! ¡Muchoso! ¡Parao! 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 ¡Para ¡Venid! ¡Pasá, pasá! ¡Vaya uno y acompaña! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ese es donde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, jóvenes! ¡Ya se abrió el arco, ya vamos! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Vamos, pasanos a mí! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!